Hoy vamos a hablar de un tema que nunca hemos abordado con anticipación y son los cambios fisiológicos que sufre en su cuerpo la mujer durante el embarazo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, bienvenidos. Sí, los cambios del embarazo son muy frecuentes, ya que la paciente nota distintas diferencias respecto a antes de estar embarazada y cómo se embaraza. Ni bien se embaraza la paciente, empieza el embarazo a fabricar el embrión, es decir, todas las células del embarazo a fabricar progesterona. Es una hormona que se mantiene prendido el embarazo y esto va a generar distintas modificaciones. Las principales van a ser las náuseas y vómitos, es bastante frecuente, son generalmente a la mañana y van cambiando, depende de lo que la paciente coma, también son influenciables con la parte psicológica de la paciente. Influenciable también depende de la cantidad de hormonas fabricadas. Por ejemplo, un embarazo de mellizos gemelares o de trillizos va a tener más cantidad de progesterona dando vuelta y esto va a repercutir de que tenga más trastornos en la parte fisiológica, los cambios normales. Las náuseas y vómitos también pueden acompañar no solamente de ser causa de la progesterona, sino también ser causa, por ejemplo, de la acidez. Una paciente tiene gastritis pre-embarazo y no se cuida en la parte alimenticia, por ejemplo, el mate, la gaseosa, todas las partes irritables del estómago y la parte intestinal, hace que se exacerben, junto con la progesterona, esas náuseas, vómitos y gastritis. Es frecuente la consulta de náuseas y vómitos y por qué se producen y por qué no se producen y qué damos y qué no damos. Hay muchos fármacos en el mercado. Se trata de empezar con un cambio en el estilo de vida, como siempre decíamos, la parte alimenticia, cuidarse, evitar todas las comidas irritantes, la Coca-Cola, todas las gaseosas y comer sanamente, no acostarse rápidamente y dar distintos medicamentos para ir probando cuál es el que realmente anda en ella. Otros cambios que pueden producirse en el embarazo son la parte dentaria, es decir, cambia el pH de la saliva, pierde más la acidez y hacen que distintas sustancias alimenticias provoquen una mayor cantidad de caries, junto con una descalcificación de la paciente y un cambio en la alimentación, ya que la paciente empieza a ingerir, ya sea por los antojos, mayor cantidad de ingesta de comida chatarra y hace que empiecen a deteriorarse los dientes. Por eso la importancia de consultar con un odontólogo a todas las embarazadas en un comienzo o mediados para dar un examen dentario y dar un factor protector que es el flúor principalmente. Ese flúor va a actuar también en la paciente como en el bebé también. Hay un mecanismo que hace que prevenga en el bebé distintos trastornos. Otro cambio que se produce normalmente en la embarazada es que pierda la noción de distancia. Además, cuando va aumentando en la panza hace que la paciente se ponga más torpe. Por eso la importancia de no usar calzado que no sea adecuado. Calzado alto es peligroso, ya que hay muchas pacientes que se fracturan, mecan a las piernas por caídas tontas, ya que pierden la noción de distancia, de sentido del olfato, el sentido de la audición y la visión. Son modificados por todas las hormonas del embarazo, principalmente la progesterona. Lo que hay que tener mucho cuidado con el tema de las manchas en la piel, ya que hay un aumento de los melanocitos, es decir, las células que pigmentan la piel, están exacerbados y eso puede producir manchas que a veces no retroceden. Más que nada en la cara. Por eso la importancia de cuidarte la exposición al sol, ir con protectores a horario adecuado y lo menos posible al sol, ya que puede quedar con manchas para toda la vida. Hay mujeres que tienen a su vez un factor familiar para esas manchas que van a tener más que otras. Los cambios también que pueden producirse van a ser en todo el cuerpo. El depósito de grasa se va a aumentar en la zona de las mamas, ya que se previene, se prepara la parte de mamaria para fabricar leche. Ese depósito de grasa normalmente genera un cambio, tanto en el volumen, puede ser que a la paciente le duele, le molestan, le ardan. Esa paciente tiene que primero hacer un examen mamario. En toda paciente embarazada hay que hacerlo en ecografía. Y si previamente tenía una mamografía, mejor. Pero a veces recordemos que el embarazo puede desarrollar, o en aquella paciente que tenía una predisposición al cáncer de mamá, puede aumentar el desarrollo o exacerbar el desarrollo precoz del cáncer de mamá. Entonces la importancia es controlar la mamá a todas las pacientes embarazadas, sea previamente o dentro del embarazo hacia un examen. O tal vez también después de haber nacido el bebé, otro control. Por otro lado, el cambio que pueden tener va a ser a nivel de la parte de cansancio, de sueño. Es muy frecuente que la paciente tenga sueño todo el día, ya que la progesterona, como decíamos, es una hormona que da mucho sueño habitualmente. Lo importante a la paciente embarazada es que no haga actividades de alto riesgo. Por ejemplo, manejar autos, si es conductora de un vehículo, chofer, tiene que no ir sola, tener precaución porque es peligroso. Recordemos que cuando la panza salga, o sea, después de las 20 semanas, después de los 5 meses, se recomienda no manejar auto, ya que cualquier traumatismo puede ser un golpe, tanto el erva como propiamente el volante y el cinturón de seguridad pueden afectar la panza y el bebé, lógicamente. Estos cambios físicos que experimenta y el estilo de vida que llevaba antes del embarazo, como por ejemplo, trasladarse en bicicleta, andar en moto, ¿son cambios compatibles los cambios físicos con este modo de locomoción, por ejemplo? Sí, andar en bicicleta en moto no es recomendado, ya que un traumatismo, un golpe, puede ser drástico para la paciente y el bebé, ¿no? Si bien hay, más que nada en Ciudad Grande, hay spinning para embarazada, pero hay que hacerlo en forma supervisada y no es para cualquiera, ¿vean? En una deportista de alto nivel puede realizar varias actividades físicas distinta a la paciente común, normal, que nunca en su vida practicó eso y puede ser perjudicial para el embarazo. Ni hablemos todo el tema de la moto, todo lo que sea a riesgo, la paciente no puede someterse, ya que no te das cuenta a veces, hasta que suceden los hechos y ahí te levantas y no hay vuelta atrás en eso. Puede ser la importancia de no moto, no bicicleta, no caballo. He tenido pacientes que van al campo y se olvidan, están embarazadas y empiezan a andar a caballo, por ejemplo. He tenido pacientes así. Otro trastorno, otro cambio que sufre la paciente embarazada es cambios psicológicos. Tanto que se siente el cuerpo va cambiando, pierde la autoestima, se siente no muy agradable frente al espejo, la imagen que devuelve el espejo y eso puede traer o no trastornos psicológicos. Lo mismo que el ambiente familiar tiene mucha importancia, el apoyo, si es un embarazo querido o no querido, si es una paciente adolescente. Cada paciente es particular y hay que buscar la forma de apoyarla, tanto personal como profesionalmente, para que ella siga adelante y se sienta bien con su embarazo, con su entorno. Que disfrute el embarazo. El embarazo no es una enfermedad pero tiene que cuidarse y disfrutarlo el embarazo, ya que era algo muy lindo y tuve la suerte de poder llevarlo a cabo. Concluimos este micro recordando vías de contacto para que todas las mujeres puedan hacer consultas personales. Sí, en calle Mitre, 1268 y el teléfono es el 495 2874. Serán bienvenidas, muchas gracias. Gracias.